Creo que es difícil, no quiero tener, no quiero tener que vivir así Para siempre, no es que yo te encuentro, no quiero poner mi tiempo Para siempre, como el perdón, para siempre, no hay nada peor que estar en el mundo Dejé, no quiero tener que vivir así, no quiero tener que vivir así Para siempre, como el perdón, para siempre, no hay nada peor que estar en el mundo Para siempre, como el perdón, para siempre, no quiero tener que vivir así Para siempre, como el perdón, para siempre, no hay nada peor que estar en el mundo Gracias.